¿Para qué? Yo ¡Aja! Y todavía dice que es baboso Como la partera blanda La partera roja en la pared Me va a mover este equipo Como quiera El trofeo se lo voló 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 Correle, correle El trofeo se lo voló 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 a la gacha y las bolitas para el Jimmy ese es Zerillito Junior ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y quién iba a jugar la final? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está steady! ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias! Ay, que llego este huerpo plenitista. Están dando un marrón, te lo voy a agarrar todos los perros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es como enemistos Uno cubriendo Mira ¿Ni por eso sirve, hijito? Llévatela, llévatela Sí, no sabes Cánzate, cánzate Con razón No, ya le marcaron Ay, puro show con este Ni me avisaron Ay, pero como quiera fallaron ¡Quítate! ¡Quítate! Quédatele pegado al rojo ese ¡Qué bien, guapo! ¿Para eso sirve? ¿No saben jugar irá? ¿No saben jugar irá? Ya penamos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ni eso pueden parar el balón ¡No, no! ¡Tss! ¡Fuss! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Tírele! ¡Tírele! ¡Se anda ahí bailando! Este es los Pachurros no puede ser apachurralo que bueno ya calles usted viejo usted maja remada la del nuco la del nuco la del nuco la del nuco si, se iba a tomar una selfie lo de la abuela porque si no se había llevado el nilo y ella cayó arriba la del nuco la del nuco mi mi cuando estaban retratando ahí pero yo no a la torre la mando para arriba después de que tienes una buena la bienvenida para que a la madre los dueños si agarran y pierden agarran y pierden agarran y pierden quítate a la puerta no veo a la puerta a la puerta dije que no estaban viendo ¿no estaba vendo, no alguien? ¿no? sí ¿está bien? la puerta a la puerta me quedo viendo aquí yo también en la fía en la mecedora a la mitad Después del lavando, trapeé el tiempo y todo. Me quedé. Más que nuestro llegó de hincha. Como a las 4 llegó de hincha. ¿Qué le haces? Ah, es que estás allá cacote. Ay, que brisa. ¿Será ahora? ¿Ya para qué? Si ya se acabó el juego. Esta también habló Dalia. Ahora tapó, díjalo tú. Póngale. ¡Tírales! ¡Ya! ¡Madre! ¡Más bien! ¡Qué malo! ¡No, qué malo! ¡Huele quemado! ¡Más bien! ¡Ya! ¡Está pelado! Rompelo arribando ¿Quería llover? Hay una chispita ¿Quién quiere llover? ¿Ademán te va a llover ahorita bastante? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo destrozo parece? Aquí sí corre bien todo, se caen las cosas Y volá, le echan la culpa a Ivy ¿Así juegan de marrón o sea esto? ¿Quién quiere llover ahorita bastante? ¿Quién quiere llover ahorita bastante? ¿Quién quiere llover ahorita bastante? ¡Ey, pelón! Tranquilo ¡Tengan la tarjeta! No, no No, no Eso está bien Huerco creído Esa sí es una buena Qué buena Yo no diré que esa barra No está ahí nada Este partido O está ahí De mano